Hola, buenas noches. Voy a resolver estos ejercicios que os propuse. Son de la unidad didáctica número 1. Y el primero, el número 16, del libro base, dice que calculéis mentalmente la expresión decimal de las siguientes fracciones. Vamos a hacerlo un cuarto, una cuarta parte, si hay que razonarlo mentalmente, sin hacer la división escrita, pues esto es la mitad de la mitad, ¿no? Claro, entonces es la mitad de 0,5, y la mitad de 0,5 es 0,25, 25 centésimas. Por otra parte, el apartado B nos dice cuál es el número decimal que corresponde a esta fracción. Bueno, pues esta fracción, 3 medios, es 1 más 1 medio. Y claro, 1 más 1 medio es 1 más 0,5, es 1,5. Voy enmarcando los resultados que vamos obteniendo. 2 tercios es 2 veces 1 tercio. Y 2 veces 1 tercio es 0,333. No paran de salir 3, la división no acaba nunca. Es un número periódico puro. Y por lo tanto, al multiplicar por 2 es 0,6 periódico. También tenemos al apartado D, es 2 quintos. Pues 2 quintos es 2 veces 1 quinta parte, y 1 quinta parte es 0,2. 2 décimas. Luego el doble de 2 décimas es 4 décimas. Bueno, entonces ya tenemos hecho el número 16. Ahora tenemos que calcular mentalmente el número 17. Tenemos que calcular mentalmente la fracción que corresponde a estos números decimales. Este es el... Nos piden justamente lo contrario, ¿no? Nos dan el número decimal, 0,75, y tenemos que calcular la fracción generatriz. Bueno, 0,275 es 0,25 por 3. 0,25 es un cuarto. Si multiplicamos por 3, son tres cuartos. Muy bien, a ver, ahora el apartado B. El número que nos dan es 1,6 periódico. Esto es 1 más 0,6 periódico. 0,6 periódico ha salido ahí. Es 2 tercios. Y 1 más 2 tercios es 3 tercios. Más 2 tercios son 5 tercios. Apartado B, hecho. Bien, ahora el apartado C. Este es 0,3 periódico. Es 0,3 periódico. No sé si ya lo teníamos también de la ejercicio anterior. El apartado C es 1 tercio. ¿Vale? 1 tercio. Por lo tanto, no hay más que decir. Y el apartado D, 2,5 son 2 unidades y media más. Es 2 unidades más media unidad. Es 4 medios. Es lo mismo que 2. más 1 medio son 4 medios y 1 medio son 5 medios. Y así ya tenemos hecho el apartado D y, por tanto, el ejercicio 17. Bueno, ahora vamos a buscar el número 18. Este ya está hecho también. El número 18 nos pide que calculemos la expresión decimal de las siguientes fracciones y que clasifiquemos el cociente obtenido. Bueno, voy a ir a la siguiente página. Y vamos a hacer el 18, pues, 18. 8 tercios. Podemos usar ahora la calculadora, ¿eh? Hemos 8 dividido entre 3, igual de la calculadora. Y esto nos va a dar 8 dividido entre 3, 2,6 en la calculadora dice 2,666 y el último es un 7. Pero eso es porque la calculadora nos muestra la última cifra redondeada, por redondeo simétrico. Esto es lo que nos dice. En realidad, esto es 2,666 y no paran de aparecer 6s. Lo podemos comprobar si empezamos a hacer la división a mano, ¿no? Por lo tanto, esto es 2,6 periódico. Es un número decimal periódico puro. Porque no hay un anteperiodo después de la coma decimal. Eso es lo que se nos pide. Que demos el número decimal y que lo clasifiquemos. Bien, ahora, este es el apartado A. El apartado B. Es 67 quinceavos. Esta es una fracción impropia. Porque el numerador es mayor que el denominador. Entonces vamos a dividir, a hacer la división entera, con números enteros. Y esto nos va a quedar, 67 entre 15, me ayudo de la calculadora, pero no voy a sacar decimales. Nos da cociente 4 y 15 por 4 es 20 y 4 por 1 es 4 y 2 es 6, 60 a 67 es 7. Eso quiere decir, fijaros, que 67, que es el dividendo, es el divisor por el cociente más el resto. Si a ambos lados de esa igualdad lo dividimos entre 15, aquí nos queda 15 por 4 dividido entre 15, más 7 dividido entre 15, esto es 4 más 7 quinceavos. Y así ya tenemos esta fracción impropia descompuesta como la suma de un entero más una fracción propia. Esta es propia. La verdad es que todo esto que digo aquí, esto no hace falta. Pero os lo digo para que reconozcáis que es una fracción impropia y que se puede descomponer como una fracción propia. Ya no nos lo piden. Simplemente lo que voy a hacer es dividir 67 entre 15 y nos da 4,4, según la calculadora, 6 y no paran de salir 6, 6 es. Es decir, que es 4,46 periódico. Hay un dígito que está en la parte decimal, que es este 4, pero que no forma parte del periodo. Entonces, este es un número decimal periódico mixto. Este era periódico puro, este es periódico mixto. La verdad es que no sé por qué os he explicado esto, pero bueno, no viene mal. No hace falta eso que os he dicho antes, de verdad. A ver, entonces, pero bien, enseguida lo utilizaremos. Vamos a ver ahora 28 cuartos. 28 cuartos es 7, ¿no? 28 dividido entre 4 es 7 y resto 0. Así que esto es un número entero. Es un número entero. No tiene parte decimal. Muy bien. Apartado D. Apartado D son 39 veinteavos. Vamos a dividir con la calculadora. 39 entre 20. Nos da 1,95. Como la división, al dividir 39 entre 20 se acaba, esto sería 9, 1 y ahora dividiríamos, sacaríamos la coma, 9 y pondríamos el 0. Y ahora volveríamos a sacar otro 0 y otro decimal, ¿no? Y la división se acabaría aquí. No es un número periódico. Los números decimales, que no son periódicos, que representan a un número racional, se llaman decimales exactos o decimales finitos. Se pueden llamar de las dos maneras, porque la división se acaba y entonces la parte decimal es finita. No es como en los números periódicos que aparece un número infinito de dígitos, aunque se pueden repetir, ¿no? Se repiten periódicamente. En este caso aparece un número finito de decimales y ya está. Bueno, pues estos son los resultados del ejercicio 18. Como os he dicho antes, esto no hacía falta. Lo borro. Pero al no leer, había creído otra cosa al leer, se me ha cruzado una cosa en la cabeza. Y, en fin, pero bueno, como digo, lo utilizaremos más adelante. Este es el resultado del apartado D. Bien, ahora vamos a hacer el ejercicio 19. Voy a pasar la página. Paso la página y hacemos el 19. Haya el lado de un triángulo equilátero cuyo perímetro mide 26 centímetros. ¿Cómo es el decimal obtenido? Bueno, un triángulo equilátero es un triángulo cuyos tres lados son iguales. Ya sabéis que los ángulos también son iguales y son de 60 grados. Bueno, el lado L, como los tres lados tienen la misma longitud, pues tres veces L tiene que ser igual a 26. Luego, si tres veces L es 26, L es 26 tercios. Y esto viene en centímetros. Si dividimos, con ayuda de la calculadora, 26 dividido entre tres nos da 8,6 y no para antes salir 6 es. Por lo tanto, es un número decimal periódico puro, porque no hay un anteperiodo como en el caso anterior. Este de aquí, que ya salía un dígito en la parte decimal, pero que aparecía una sola vez, que era S4. Bueno, pues ya está. ¿Cómo es el decimal obtenido? Pues un número decimal periódico puro. Vale, a ver, vamos a pasar al 20. Y dice que clasifiquemos en fracción ordinaria o decimal las siguientes fracciones. Hay que clasificar en fracción ordinaria o decimal las siguientes fracciones. Eso quiere decir que tenemos que identificar qué tipo de fracción es. Vale, este 7 quintos, si dividimos, nos da un número decimal exacto, decimal exacto, hago con 1,4. Luego, el apartado B, el 13 veintiavos, 13 veintiavos, nos da 0,65, que es un decimal exacto también. Bien, el apartado C, 4 novenos, nos da un número decimal periódico. 0,44444 es el dígito que se va repitiendo. Es un decimal periódico puro. Y el apartado D, 5 sextos, es 0,83, y el 3 se va repitiendo de manera infinitamente. Por lo tanto, esto es un decimal periódico mixto. Mixto. Entonces, ¿cuáles son las fracciones ordinarias en el sentido de que no sean periódicas? Pues esta y esta. Las otras no lo son porque son periódicas. Porque el número decimal, perdón, es periódico. Uno es periódico puro y el otro es periódico mixto. En cambio, las otras dos fracciones corresponden a decimales exactos. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer ahora el ejercicio 21. 21. Voy a pasar una página. Y vamos al 21. El ejercicio 21 dice que expresemos en forma de fracción los siguientes números decimales. Bueno, 3,75. Es un número decimal exacto, ¿no? Entonces, ponemos la rayita de la fracción y primero pasamos la coma al final. Nos da 375. Tenemos que obtener aquí números enteros. Pero si multiplicamos por 100, porque son dos posiciones, hay que multiplicar por un 1 y dos ceros, también tenemos que dividir por 100 para mantener la equivalencia con el número en sí. Ahora, esto lo podemos simplificar con ayuda de la calculadora. Ahora, es bien sencillo, la tecla de fracción, y nos da 15 cuartos con la calculadora. ¿Vale? Ya os he explicado cómo en clase, cómo hay que hacerlo. Con la tecla de fracción. Esta es la tecla de fracción que en algunos modelos se pone 375, tecla de fracción, algo así, A elevado a como ABC. En otras es dos cuadraditos con una rayita en medio. Aquí ponemos el 100 y el igual. Entonces, si hacemos esto con la Casio FX82, veremos que nos dice 3 más 3 cuartos. ¿Qué es lo que significa eso? 3 más 3 cuartos. Es una fracción impropia. Y si hacemos el desplazamiento de color, porque la tecla, vale, y otra vez la tecla de fracción, pues nos da la fracción impropia, tal como la tenemos puesto arriba, 15 cuartos, que es lo que he puesto aquí como resultado. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, otro, el B. El B es 2,83, el 3 periódico. Esto es un número decimal periódico mixto. Ojo ahí, es mixto. Ya sabéis que se ponen tantos 9 como en el denominador, como dígitos tiene el periodo. El grupo de cifras que se repite. Solo hay una, solo hay ese 3, por lo tanto ponemos un 9. Y tantos ceros como cifras hay en el anteperiodo. Como hay un 8, este dígito es el que forma parte del anteperiodo, no hay ninguno más, pues ponemos un solo 0. Luego en el numerador la coma la llevamos al final y obtenemos ese número entero. Eso es lo que se extrae de lo que os expliqué en clase, lo práctico. Y luego restamos el número entero que resulta de llevar la coma hasta donde empieza el periodo. Entonces el número es 28. Si hacemos la resta, esto nos sale 255. Y haciendo lo que os he explicado hace un momento con la otra, con la calculadora, 255, tecla de fracción 90, sale 2 más 5 sextos. Pero si volvemos a hacer tecla de desplazamiento, shift y la tecla de fracción, esto es equivalente a la fracción impropia 17 sextos. Si dividís 17 entre 6, veréis que aparecen todas las cifras estas. 2,83333 en pantalla. Y hay infinitos 3s, claro. Bueno, ahora vamos a hacer aquí abajo el c, queremos buscar la fracción generatriz de este número racional, que es un decimal periódico puro. Periódico puro. Vale, pues ya sabéis que se ponen tantos nueves como dígitos tenga el periodo. Y en el numerador ponemos el número entero que resulta de llevar la coma al final y le restamos, en este caso, la parte entera. Esa parte entera, 2. Esto es 234 dividido entre 99. 234, tecla de fracción, 99. Esto nos da, tal como os he explicado, 26 con la tecla de fracción de la calculadora, 26 onceavos. Bueno, si no lo hiciésemos con la calculadora, ya sabéis que para reducir la fracción hay que hacerlo calculando el máximo común divisor del numerador y del denominador en un solo paso. O bien, por pasos, viendo por qué número es divisible el numerador y el denominador, y ir haciendo las reducciones hasta que encontremos una fracción irreducible. Esta fracción irreducible, que no se puede simplificar, de esa manera que digo, es la fracción generatriz. Y ahí ya no se puede simplificar más. Pues ya está. Este es el ejercicio 21. Vamos a ver si, aunque se está alargando un poquito el vídeo, voy a hacer el 22 y el 23 también en el mismo. A ver si me da... A ver si no hay ningún problema técnico. Esto lo copio ya y paso a la página siguiente. Y me pongo a hacer el 22. El 22 dice que expresemos en forma de fracción los siguientes números decimales. O sea, lo que se está pidiendo aquí es la fracción generatriz. Fracción generatriz. No se ve muy bien. Lo escribo aquí. Fracción. Estamos calculando lo que llamamos fracción generatriz, que genera el número decimal. Y aquí igual. Es lo que hemos hecho antes. Expresa en forma de fracción. Lo del 21 es lo mismo. Estamos buscando la fracción generatriz. Vale, pues vamos a hacerlo. Este número 4,285714 tiene un periodo muy largo. Vale, pues es un número decimal periódico puro porque no hay anteperiodo después de la coma. Por lo tanto, vemos que hay seis dígitos en el periodo y pondremos, por lo tanto, seis nueves. En el numerador tendremos este número entero al pasar la coma al final y le tendremos que restar la parte entera. Por lo tanto, la fracción resultante es 4,2,8,5,7,1,0, 4,4,0 y 999,999. Se puede reducir, bueno, pues vamos a verlo, no sé, a ver qué dice la calculadora. 4,2, para hacerlo más rápido, 8,5,7,1,0. Es un número un poco grande, respetable. Y si lo hacemos, nos dice, bueno, sí, la encuentra, 4 más dos séptimos y haciendo shift y la tecla de fracción son 30 séptimos. Para comprobarlo, si volvemos a pulsar aquí la tecla de fracción, pues nos va a dar la expresión decimal. En pantalla veríamos 4,2,8,5,7,1,4 y luego vendría otra vez el 2,8,5 y aquí aparece un 6, pero es porque está aproximando por redondeo simétrico por el hecho de haber aquí un 7, que es mayor que 5. En realidad aquí tendríamos no un 5, sino un 6, no un 6, sino un 5 y luego vendría el 7, aunque ya no lo muestra en la calculadora. Un 1 y un 4. Y luego, este es otro periodo, otro grupo de cifras que se repite y luego vendría otra vez 2,8,5,7. 1,4. Y así, así indefinidamente. Vale, pues ya está comprobado que es lo que sale del número decimal propuesto. Así que podemos estar tranquilos que la fracción generatriz que hemos deducido es correcta. Vale, esto es el apartado B. Es 2,125. Bien, pues este es un decimal exacto. Entonces multiplicamos por tres posiciones por 1.000. Y llevamos la coma al final, hasta la derecha del último dígito, que es este 5. Como hemos multiplicado por 1.000, también tenemos que dividir entre 1.000. Y ahora simplificamos. 2.125, tecla de fracción, 1.000, pues nos da 2 más 1 octavo, según la calculadora. Y hacemos Shift y la tecla de fracción, y nos sale 17 octavos. Muy bien. Y finalmente, apartado C, pues tenemos este número 2,681. Esto es periódico. Es un decimal periódico mixto. Por lo tanto, la fracción hemos aprendido ya a obtenerla. Son dos nueves, porque hay dos dígitos en el periodo, y un cero, porque hay un dígito en el anteperiodo. Y en el numerador sale 2.681, menos el número entero que aparece cuando llevamos la coma, justo antes de que empiece el primer dígito del primer grupo de cifras que se va a arreglar. Y nos queda 26. 26. Entonces, si hacemos la cuenta con la calculadora, menos 26, tecla de fracción, 990, nos da 59 a 22 avos. Y como antes, como en los anteriores ejercicios, podemos comprobar que esto funciona dividiendo 59 entre 22, y veremos que se reproducen todas estas cifras. Aparecería 2,681818181, etc., en la pantalla de la calculadora. Vale, pues así lo comprobaríamos. Vamos a hacer ahora el ejercicio 23. Dice, expresa en forma de fracción y calcula. Bueno, esta es una utilidad, el uso de las fracciones generatrices para hacer cálculos exactos con números racionales, ¿no? Este es el cálculo que tenemos que hacer. El punto significa multiplicado. Apartado A. Bueno, pues vamos a ver cómo obtenemos las fracciones generatrices. 2,4, esto es número decimal exacto, es 24 partido por 10, que es 12 quintos. Lo ponemos aquí, 12 quintos. 1,5 son 3 medios. Y 0,2, que también es un decimal exacto, es 2 décimos, que es un quinto. Vale, pues por un quinto. Entonces, esto es 12 quintos. Primero hay que hacer la multiplicación. Más 3 por 1, 3. Y 2 por 5, 10. Bueno, pues 12 quintos es lo mismo que si multiplicamos por 2, 24 décimos. Estamos reduciendo a común denominador y, claro, 24 décimos más 3 décimos son 27 décimos. Esta es la fracción resultante de este cálculo. Ahora vamos a hacer el otro cálculo, el del apartado B. El apartado B es 1,3, el periódico, más 3,16, el periódico. Aquí, aparte, obtendremos las fracciones generatrices. Este es un decimal periódico puro. Aquí tenemos un 9, porque solo hay una cifra en el periodo. Y en el numerador 13 menos 1, ¿verdad? Eso es 12 novenos, al dividir entre 3 nos queda 4 tercios. Ya ha salido antes este número. Y 3,16, con el 6 como dígito que se repite, es un número decimal periódico mixto. Entonces, hay un 9 y un 0 en el denominador. Un 9 porque hay una cifra en el periodo y un 0 porque hay una cifra en el anteperiodo. Y en el numerador aparece 316 menos 31. Según lo que ya hemos explicado en clase y también lo que nos hemos ido encontrando en ejercicios anteriores. Ahora, cogemos la calculadora, hacemos paréntesis, 316 menos 31, cierra paréntesis, tecla de fracción, 90, y esto nos sale 19 sextos. Es una fracción impropia. Vale, pues aquí ponemos, esto es 4 tercios más 19 sextos. Como tenemos que reducir a común denominador, hay que multiplicar por 2 el 3 y también el 4. 8 sextos es lo mismo que 4 tercios, más 19 sextos son 27 sextos. Esto se puede reducir porque son divisibles entre 3, 27 y 6 ambos, dividimos entre 3 y nos queda 9 medios. Pues ya está. Muy bien, entonces, bueno, un detallito. Fijaros que todo esto es igual a 2,7. ¿Por qué? Pues porque aquí se ve claro que esto es 2,7, ¿no? Y todo esto otro, en forma decimal, pues también podemos decir que es 4,5. ¿Por qué? Porque 9 medios es 4,5. ¿Vale? Bueno, lo quito, es un comentario. Y así hemos terminado el ejercicio, los ejercicios de la tarea número 2, la tarea de progresión número 2. Pues hasta la próxima. ¡Gracias por ver el ejercicio de la tarea número 2, 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 la